Hola Tecno Fanaticos, ¿cómo están? Aquí José de Tecno Fanatico, un nuevo videito, un poco tarde, un poco tarde, pero nunca es tarde, nunca es tarde señores. Hoy vamos a hablar de algunas noticias de lo que ha acontecido en el mundo de la tecnología durante esta semana. Vamos con el video. Vamos con la primera noticia, este es un filtrado, estamos hablando del OnePlus 5, que ya podemos ver cómo va a lucir este nuevo terminal y se ve muy interesante, se ve bonito también en la parte posterior. Ahí tenemos dos sensores y algunas especificaciones que hasta el momento tenemos ya son las siguientes. Hablamos de una pantalla de 5.5 pulgadas a Full HD, según lo que se ha comentado. Otras dicen que va a ser Full HD, pero ustedes saben de que lo que trata hacer OnePlus es ingresar un producto con muy buenas especificaciones a un bajo valor, pero con lo justo y necesario. Ya cuando hablamos de un celular de gama alta. Luego de ello tenemos que el procesador sería el Qualcomm Snapdragon 835, 4 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria interna. No se sabe si va a ser expandible, me imagino que sí. Y una batería de 3600 mAh. Cámara, hay rumores que va a ser de 12 megapíxeles y la frontal va a ser de 8 megapíxeles. Todo eso está por verse, pero si ya tenemos una imagen del producto, es porque próximamente va a estar en el mercado. Estén atentos. Vamos con la segunda noticia y es sobre el iPhone 8. Yo sé, yo sé, muchos deben estar aburridos. Ya oía, José, párala con las noticias del iPhone 8. Pero hay mucha gente que esté interesada y desea saber más información de este tema. Porque acuérdense que tenemos hasta el mes de septiembre con más rumores y filtrados. En esta oportunidad podemos decir que según el Economic Day News, eso es en China, ha reportado que uno de los componentes que es el módulo en 3D Touch para el iPhone 8, el cual se acopla a la pantalla OLED, a la nueva pantalla OLED, tiene un costo de 18 a 22 dólares por unidad. Esto significa que es un 150% más caro que el mismo componente, pero el año pasado que venía ya acoplado a una pantalla LCD. Luego tenemos que va a incluir este nuevo celular, el reconocimiento de rostro 3D, pantalla de esquina a esquina. Como habíamos visto, un procesador, ya lo conocemos, el A11, si se ha escuchado ya que va a venir con el A11, el último procesador de Apple para el iPhone. Y incluiría dos sensores en la parte posterior. Esto tendría un valor, según la información de este medio de comunicación, de 1000 dólares, el de 128 GB y sobre los 1000 dólares, el de 256 GB. La pregunta es, ¿qué opinan ustedes? ¿Adquiriría un producto de este valor? Hablamos de un celular inteligente. Habría que ser un fanático de la manzanita para pagar ese valor. ¡Wow! O tiene que ser realmente extraordinario el equipo para gastarse esa cantidad de dinero. Durante esta semana, y ustedes saben, ha sido el evento de Google, el EO o I.O. para los desarrolladores. Y en caso de que deseen saber más de este evento, o cuál considero yo que han sido los mejores productos o servicios que se han presentado, yo voy a dejar el link debajo del video en el área de descripción para que puedan hacer clic y puedan ir al video en donde hablo de este evento presentado por Google. Ahora vamos con la otra noticia que ha sido también importante. Estamos hablando del HTC U11 que ha sido presentado durante esta semana y que lamentablemente a mí HTC no me manda invitación, no me manda el producto ni siquiera para darle las primeras impresiones. ¿Cómo es eso HTC? ¿Qué pasa con ustedes que no me mandan? Nuevamente apretando el botón de la pantalla, caramba. Vamos con las especificaciones. Ahora, es muy interesante ver que el producto, por más de que no me llame mucho la atención, han puesto mucho corazón y trabajo en el desarrollo del diseño, ya que HTC ha trabajado directamente con Corning en el desarrollo del vidrio curvo, tanto en la parte frontal como posterior, y se ve como que prácticamente es todo un solo elemento. Pero no tenemos una pantalla de esquina a esquina, hay algo que todavía no me cuadra, hay algo que todavía vemos que por el valor al cual ellos lo van a vender, 649 dólares, yo sé que me ha llegado un código de descuento de 50 dólares que me ha llegado la mayoría para poder enamorar un poco, ya hablamos de 500, 600 dólares, pero sigue siendo elevado. Y personalmente, en ese caso, prefiero llevarme el LG o ahora de que Samsung por medio de Best Buy han reducido el valor en 100 dólares, entonces uno puede conseguirlo por 650 dólares, o sea, por 50 dólares más tienes el Galaxy S8. Entonces, hay mucho que pensar y analizar al momento de adquirir este tipo de producto. Pero ojo de que viene con lo siguiente, una pantalla de 5.5 pulgadas, Quad HD, Super LCD, un procesador Qualcomm Snapdragon 835, 4 GB de memoria RAM, 64 GB de memoria interna expandible, dos cámaras posterior de 12 megapíxeles, Ultra Pixel, con esterilizador de imagen óptico, y la frontal de 16 megapíxeles, pero unos excelentes selfies, una batería de 3000 mAh con Quick Charge, y vamos a tener sensores, o sea, todos los típicos sensores que nosotros hemos visto en otros terminales, pero en este caso en particular, vamos a tener unos sensores en los costados, que nos va a permitir al hacer el squeeze, o al apretar el celular, poder ingresar a determinadas funciones o aplicaciones. Entonces, eso podría ser el punto que levanta el celular para decir, hey, estoy presentando algo diferente al mercado. El celular va a estar disponible en el mes de junio, y uno los puede preordenar en estos momentos por 649 dólares. Yo ya les mandé una carta a los señores de HTC, pero ni siquiera me han respondido y decirme, o sea, es que no, muchas gracias, en fin, pero de todas maneras me gustaría probar el equipo. La pregunta es, ¿qué dicen ustedes? ¿Lo compro o no lo compro? Estamos hablando de 600 dólares, y hay más equipos todavía que vamos a tener que hacer realizados aquí en Tecno Fanático. Déjenme en los comentarios para que opinan de este nuevo producto. Ahora vamos con las dos últimas noticias. Vamos a hablarlas ya en conjunto. Hablamos del nuevo Moto Z, segunda generación, que ya se ha filtrado una imagen de la parte frontal y la parte posterior. Aunque no hay mucha diferencia con el diseño del año pasado, que es el que tengo yo acá. Te dirán, oye, José, ¿lo tienes arriba tirado? No, señor, no lo tengo arriba tirado, lo tengo arriba guardado. Ok, entonces, vamos a ver de que no hay mucha diferencia en cuanto al diseño, debido a que, gracias también al artículo de Elias, que lo ha posteado en Tecno Fanático, ellos desean de que los usuarios sigan utilizando los MAD en el nuevo terminal. Por lo tanto, vamos a ver de que prácticamente tiene el mismo diseño. Entonces, eso puede ser uno de los puntos que no me ha llamado mucho la atención. En la parte frontal ya no vamos a ver este, tal vez, botón Home, que es de una forma cuadrada, sino que va a ser de una forma ovalada. Pero eso sería prácticamente las diferencias que podemos apreciar externamente. Entonces, hay algo que, a ver, otra vez, no me cuadra. Entonces, cuando ya hablamos de celulares como el Samsung Galaxy S8, el LG G6, que llevan ya la parte frontal del dispositivo a otro nivel, es difícil ya acostumbrarse y ver que otras compañías, en vez de hacer algo similar, mantienen ellos la misma forma, el mismo diseño de los celulares que han sido presentados el año pasado. Y, en el fondo, mantienen los valores que nosotros podemos encontrar en celulares como el LG o Samsung. Entonces, ¿qué pasa, señores? Deben de poner un poquito más de corazón en el producto, en el diseño, al menos en la parte exterior. Y luego tenemos LG, que acaba de filtrarse una imagen de lo que podría ser el LG V30. Disculpen. El V30, si es así, se ve increíble. O sea, vamos a ver que es un equipo que prácticamente es toda pantalla. Y, en la parte superior, vamos a tener como que la pantalla se divide lo que hemos visto ya en el LG V20. Espérame un ratito. Ok, sí. Acá tenemos el V10, acá tenemos el V20. Y, efectivamente, o sea, según lo que se ha podido apreciar, tendríamos en la parte superior una división de la pantalla en donde se puede ver un círculo. Yo no sé si ese círculo podría ser la cámara frontal. Entonces, se ve increíble. Y si es así, se ve increíble. Pero, ojo, como también lo pinta ahí mi querido amigo Elías. Entonces, en el artículo, él menciona que esto es una patente y es cierto. O sea, las patentes tienen un tiempo desde que se presentan hasta que son aprobadas. Y, en este caso, fue presentado en el mes de noviembre del 2016 y acaba de ser aprobada. Entonces, no se sabe si es que en estos momentos ellos tendrían el tiempo para poder desarrollar estos equipos o este nuevo equipo bajo esa patente para que salga en este 2017. Porque, también como apunta acá Elías, podría ser el LG G7. Ahora que ya se aprobó la patente, entonces se van a poner a trabajar para que el próximo año sea este el celular. Pero me encantaría ver ese diseño en el nuevo LG V30. Esperemos de que sea así. Y esas han sido las noticias del día de hoy. Señores, si les ha gustado este videito, ya saben, no se olviden de hacer un clic en el dedito para arriba. Si les ha gustado este video, lógicamente, no se olviden de suscribirse a este canal. Siguidnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Google. Todos los links, ya saben, debajo de este video, en el área de descripción. Mi nombre es José de TecnoFanático y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.